Chontico millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Segunda balota es la número 7, tercera balota corresponde al número 3, cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy. Es la número 5, 2735 es el número ganador para la tarde de hoy, viernes 25 de marzo del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche.